No, no, con el principal bajas todo. Ah, es verdad. Una mano, dale una mano. No, una mano. A ver los logros. Desbloquea todo. Encuentra los... Apuera ya, dinosaurio de Jorge, madre mía. El hermano que se llama Jorge. Y la pepa primarina. Dice... ¡Amigo nuevo! Tu puta madre. Vamos allá. Para empezar, elige qué ropa quieres llevar. Lo voy a hacer lo más frío posible, tío. Y lo más gordo, lo más gordo. Como Albertito. Bien. Ahora, elige qué animal quieres llevar. La cara del Jorge, tío. No, es que, tío, literal, es la cara del Jorge. Yo creo que esto tienes que poner. Ajú. Gran elección. ¿De qué color quieres ser? No se resiste. ¿Varías llevar gafas? Mira, esta gafita, la del corazón, el corazón que la hace la hermana del Jorge. Mira, como yo llevo unas gafas... Me deje de ver, ¿eh? No es que te ve, ¿eh? Como yo llevo gafas... Me deje poner. El más elegante de todo. El más elegante. Y lo pone francés. De Peppa Te la vas a pasar follado Anda tío Voy a coger la gafa Vale, a la X se salta Mira que te haces Un color tan bonita ¿Y si intentas acercarte? Ahora pulsa un botón para tocarla Recuerda usar este botón cuando aparezca en la pantalla La mariposa se marcha Vamos a seguirla ¿Qué es eso? Una valla bloquea el camino No te preocupes Puedes usar el mismo botón para abrir la puerta A veces tendrás que apartar cosas Que calor hermano Madre mía Por favor El mejor juego del mundo hermano Recuerda usar este botón cuando Ay que ya se Te doy la bienvenida a la ciudad ¿A dónde te diriges chiqui? Para hablar con la señorita Rabbit Ve hacia ella Y pulsa el botón de acción ¿Vas a ver a Peppa? Está en lo alto de la colina Sigue andando Y estarás aquí en un minuto Adiós Bien hecho Me van a dar un logro Ah pues no me van a dar un logro Y yo no Y yo Peppa Ay me estoy segurada Tengo que dar una barbaridad ahora Ando mira Peppa Una nueva amistad viene a visitar a Peppa Que emoción Que polla en el culo lo sé Madre mía Madre mía No quiero visitarla Quiero entrar a la casa No quiero visitarla Pero bueno Pero te la vas replanteando ¿No? Anda Me falle el otro culo ¿Te gustan? Tengo muchos juguetes de mi cesta Hola ¿Qué estás dramando, par de dos? Mamá Estamos jugando con los juguetes de mi cesta Creo que George querría unirse a vuestros juegos Imposible Yo estoy ocupada con mi cesta Para que no veas Estoy segura Que podréis jugar los tres juegos ¿Por qué no jugáis a pillar? ¿Cómo se juega? Y la cesta ¡Epa! Madre mía Los tistos se volvieron turbios Madre mía Lo que me sale en el tistos Madre mía Y te has vuelto una negra ahora Ya lo era Pero bueno ¿Pero qué eras? ¿Hombre? ¿Y ahora eres mujer? ¿O mujer y te has vuelto mujer? No, yo era hombre ¿Era la mujer? No, me gusta bien Madre mía Papá no es Mi polla no es él Mira la basura, ¿no? Ahora mira la basura Creo que tu madre es abierto Pero de boca ¡Hostia, la polla! Con chorrea, ¿no? ¿Estás muy raro? ¿Estás muy raro? ¿Qué dices, George? ¿Has traído al señor dinosaurio? Me cago en mi puta madre ¿Lo habrás dejado fuera? George y Peppa te necesitan Para encontrar al señor dinosaurio Tienes que estar cerca ¡Lo encontraremos! Madre mía ¡Tácame el platino ya, Blackie! ¡Tácame el platino y borra el juego! ¿Podrías entender la luz para que pueda leer? ¡Vaya ya por aquí! Gracias Vale, al triángulo también puedo interactuar Una meta increíble ¡Bien! ¿Qué pasajeros de la luz? ¡Bien! ¡Sígueme! ¡No sé qué se ve ahí y pedazo de borra! ¡Bien! ¡Bien! a instalar el juego de la verdad no he instalado nada más pero el mundo eso es la abuela fiestegra que no te quiere seguir vamos a ver cómo te has pasado de médico a caperucita roja y ahora vaquero y ahora a vagabundo y ahora el cronauta me quiero poner como estaba que no que tú eres una mujer y no hay más pues hasta de más cabreo me quedo me quedo me quedo como capitán américa parece que el señor dinosaurio está en lo más alto del árbol tal vez pueda llevarnos alguien más alto sacudir el árbol no servirá sacudir el árbol no servirá me daba ya al alberto que es una tontana madre de mi puta madre escucha ya no está el dinosaurio me cago en la puta que sólo tenía que conseguir el puto dinosaurio y ha fallado como no me saca el platino pero ahora que mamada estás haciendo ya te has puesto un cartoncillo cobrón ha tardado poco si ahora me das cuenta tío no me imaginaba verte en cartoncillo es que hermano esta es la casa de la abuela y el abuelo mierda mierda es aquel que estoy conociendo mi niño ¡Ahí va! ¡La playa aquí! Hemos violado. Bueno, bueno, pero ya te has quitado la camiseta, pero bueno, bueno, pero... ¿Cuánto has tardado? Va de fuckboy. ¿Ya te está llegando a la pepa? ¿Qué de puta? Dos minutos y ya se la está tirando en la playa, junto al abuelo. Doce minutos, pero bueno. Tarde, te lo grabo a cobrir. Vale, ya me estoy ligando a la pepa, papi. ¡Ya va de fuckboy! ¡Ya va de fuckboy! Mira, mira, ya se la está ligando el negro, ¿eh? Tiene ya con la boca abierta. Mira a la abuela, ¿cómo está? ¡Qué fácil, eh! En modo fácil la vida. En modo fácil la vida. ¿Por qué te crees que me he puesto negro? ¡Para tener modo fácil de la vida! Es que eres un negraco, tío. Toma, te voy a poner tus cosas aquí. Que me molestan. Anda, mira. He comido los cereales y ahora estoy mejor, estoy más lleno. ¡Dinero, cabrón, dinero, pesetero! ¡Cadre, eso ya fue un yanito a un pirata! Tengo más sueño, en verdad. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hostia, que se cae tú! ¡No, las tonterías! ¡Me cago en Dios! ¡Te pego un pepinazo, chaval! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy apoyando, puto, puto! ¡Me estoy enfocando! ¿Os lo pasáis bien con la abuela y el abuelo? ¡Sí, mamá! ¡Qué bien! Ahora busquemos un sitio en la arena donde sentadnos. Este mal parece un buen sitio. No hace mucho a la noche, ahora cuando llevo a mi cabello, hasta cuando le he dicho que vuelvo a mi cabello, a mi cabello, de donde se llueve el cabello del rostro. Primero mete a mi cabello. No, no quiero derribarlo No quiero derribarlo Y la mía es negra, cuando lleno de mancha paséis ¿Usted le ha echado para quitar a la mancha en celetita? ¿Tengo el punto negro este que me pongo a mí? ¡Vamos, guayas, pupo! ¡Joder, lo negro! ¡Me ha reventado la cama! 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 Esperad un momento en luz de Isira Sia. Vale. ¿Estás escuchando lo que dice mi madre, verdad? Sí. Mamadas grandes. Vamos, bien. Primer logro. ¿Sabías que si escuchas dentro de una caracola... Dime. No, no, perdón. Pero sin cara. La gente en el gimnasio, cómo se mata. La primera foto ya no te la puedo enseñar, pero la segunda sí. ¡Ay, me cago en toda la catamanea! En el estudio con el micro, chupapahoya. Yo quiero también hacer mi música ya. Lo bueno es que son doce logro, no más. Vamos a buscar. Me la saca. ¿Qué voy conduciendo? Me da una pereza verlo. Ay, madre mía. Otra vez me lo tiene que explicar todo. ¿Cómo va el tema de los logro? Vea, niña, me toca uno de doce. Es uno, ¿vale? A ver, tengo que ayudar al abuelo o algo. Sí, mira.... Por acá, no me gusta. No es de mano. Me suena. Y ahora, ¿no? Por acá, no me gusta. Sí. ¡No me gusta mucho que alguien me gusta. Dice una de las plantas del jardín. Coge alguna semilla. Sí, Peppa. La que prefieras. Pero es que no se puede escoger. ¡Yesta! Enseño a ayudarse a alguien. Ayuda a Peppa y el abuelo a plantar algo nuevo en el jardín. Ve a una de las plantas y coge una semilla. Y que no puede tener niña porque tiene la endiómetricidad. Que tampoco puede escoger. Mira la semilla. Ahora, voy, voy, voy. Y páncala aquí. Bueno. Primero haz un agujerito. Dentro del agujero. ¿Más profundo? Ahora, échalo todo. ¡Madre mía! ¡Cómo hecha! ¡Cómo hecha! ¡Sarda en el crecer! Debes en cuándo. Para den privacidad. ¡Ah! 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 Has plantado una semilla nueva en el jardín de la vela. Recuerda muchas veces. Y de vez en cuando, para ver cuánto ha crecido la planta. A ver, es que lo voy a colar la guarra esta. Esto se llama agua o es un estiércol especial para pertenecer las verduras, pero ten cuidado con el muy fuerte. ¿Qué significa el parqueño? Significa que les ayuda a crecer más baratas y más maricas. ¿Por qué no ponéis un poco en esa parcela de tierra? Digo luego, vienen las confusiones. ¿Las rotas que hacemos? A ver, nos tiramos bien. Eso está con ustedes. El loro poli bonita todo lo que haces. ¿Por qué no pruebas a saltar o a hacer alguna salida? Y luego vienen las confusiones. Venga, que el juego dice que dura una hora y veinte. Mamá, que fácil. Por los muertos, sácate el platino. ¿Ya me tiene que dar un logro? ¡Pollis! ¡Come polla, que buena esta! ¡Pollita! Escúchame, como no me da un logro. Mira los logros, bro, que tienen que hacer. Sí, lo he mirado, huevón. ¿Tiene alguna cosa para hacer? Sí. Bueno. Pepe-re-re-ten. Pepe-re-re-re-re-re-re-re-re. Os vamos a ir para tu compi y a ti al Castillo Ventoso. El Castillo Ventoso tiene una torre altísima. Podremos ver toda la torre. Me cago en la puta, sé que es. ¡Horra! Dinosaurio. No, George, me temo que no hay dinosaurios ahí arriba. Dinosaurio. Ya han recuperado el dinosaurio. Dinosaurio. De acuerdo, parece. ¿Por qué no esperáis el coche mientras... ¿Cómo se llamó por hijo? Sí, papi. Iremos en pediatal antes. Vamos al coche. Papá nos llevará al Castillo Ventoso. Pues nada, ya no me puedo sacar los clubes de dinero. Pero yo tengo que ir. Hasta que ya es, mira. Mira, soy aquí. Soy más rápido que Ray McQueen. Ya no. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Casca! ¡Yo vengo en torno! ¡Dubi, dubi, 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 dubi! ¡Dum, ba-dum, 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 ba-dum! De pequeño me tiraba a la piscina y era metido a mi vecina. ¡Badum, ba-dum, ba-dum, ba-dum! ¡Para! ¡Badum, ba-dum, ba-dum! Si giras por un telescopio, todo parece estar más cerca. ¿Y si echas un vistazo alrededor un rato? ¿Te suena esto? Es nuestra casa. ¡Oh, sí, papi! ¡Veo la ventana de mi cuarto desde aquí! ¡Oh! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Claro! ¡Pero no ahora que vamos a disfrutar del Castillo de Dios! ¡Ahí está la gran baña levada y la vista es fanfástica! ¡No! 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 ¡Hasta la vista es fanfástica! ¡Creo! ¡Mira, mira ahora! ¡Veo aylearte a nadie con su grado! Estará esperando para llevar a alguien a la montaña nevada Oye, que se sienta bien Hoy sería un día perfecto para ir a la playa Muy bien, van a ver a toda la ciudad Muy bien Pues ok, vámonos No, no, vámonos No, no, vámonos ¿No te vas a salir del juego? No, no Hay que platinárselo Estaba viendo cuánto llevo desde directo Me va a saltar copi Como se escuche esta canción Me va a saltar copi No, no Sí, ahí De vuelta ¡No! ¡No! Ah, mira, ahora la tengo en la guardería La pollería Donde puedes aprender y jugar con Peppa y sus amigos ¡Ah, mira, ahora la tengo en la guardería! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah! 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 Lleva el cohete a la luna en el museo ¡Ah! Lleva el cohete a la luna en el museo ¡Ah! 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 Yurano. La luna tiene menos gravedad que la Tierra, así que sentirás más ligereza y podrás saltar más alto. ¡Pruébalo! ¡Amárrate bien! ¡Salza! Música 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 Es un gran día para disfrutar las vistas desde lo alto volando el nuevo. Al menos no hay lejos de vergrudo. No hay lejos de vergrudo. ¡Uy, no! ¡Casa tu pepa! ¡Casa tu pepa! Ya tenemos un nuevo nombre para llamarme. No hay que decirme Ezequiel. Hay que llamarme como me llamaban antiguamente. Entonces para no decirme Ezequiel que me dirá Lechesquiel. Lechesquiel. Lechequiel. 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 Ahora me puedes llamarme Ezequiel. ¡Yes, carajajajajajajajajajajajajajajajajaja! O Ezequiel, ¿verdad? Lechequiel. ¿Y a mí? Ezequiel también. Te voy a llamar Lechequiel. Te voy a llamar Lechequiel. En todas partes. ¿Qué tal si ayudas a Peppa a limpiar el bosque? ¡Está lleno de basura! Tenemos que vestar una manada de vetadas en el cubo. ¡Tengo mi pollo en tu culo! Yo mi coche quiero tasar. Nadie te va a pagar más. Bien hecho. Si todos colaboramos, será fácil hacer el bosque limpio. Espérate que me está diciendo el móvil qué personalidad tengo. Ahora vamos a buscar la de la Isma. No, la mía, la mía. Dice, hombre honesto, práctico y muy comunicativo. ¿Yo? ¿La mía? No, la mía, la mía. Por lo que es muy fácil hablar con él, llega un buen acuerdo. Lo que siempre consiste es llegar a las metas que se traza. Porque tiene gran voluntad y le gusta sentirse realizado. Si, Ezequiel, ¿tú crees que esto va a donar a ser insato? Esto, tío. Esto no es insato. Un pato con un culo, el gran. Rafalín. Sin duda, resistud, honradez, solidaridad, respeto. Todo eso está diciendo. Todos los valores que caracterizan la personalidad, que se llaman Rafael. La palabra Rafa tiene el significado de nombre propio y viene hipocorístico de Rafael. Y échele el hebreo Rafael. Dios se ha cerrado. Ver, Rafael, Daniel y también Ismael. Venga, Ezequiel, que ya llevamos cuatro logros. ¡Vamos! Que me quedan... ¡Ah, no! Tengo cuatro ya. ¡Vamos! Que me quedan ocho logros, mi niño. Ahora vamos a buscar el de la Isma. El nombre de Isma. Escúchame. La que no tiene mancha o aquella que es limpia o libre de pecado. Escúchame, cuando me termine este juego y me lo platine, voy a Lundertale, ¿eh? Y lo borra. Bueno, tendré que subir los datos primero. Madanga... Había un logro de Madame Gassel. Ayuda a Madame Gassel a bajar a ti desde el árbol. Y también... 1... 2... ¡Eh! ¡Qué gay! ¡Qué gay! ¡Me cambia automáticamente el palo! ¡Ese gay! ¡Son menos válidos! ¡Son menos válidos! ¡No pueden coger muchos palos! ¡Tienen que ir de uno en uno! ¡Qué gay! Te creo que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Esta canción puede tener barras para que la escuchen. Engría... Te mandaría... Eh... Sana que sana, yo voy a beber todo lo que me dé la gana. Queremos dos como amigas, entonces te di un besito de pana. Nos amenacemos una verdad. Es de salir con... Mientras preparo... Te dicen que el Gorrecon es el mejor juego del zombie del medio. Lo estoy viendo. Está bien, ¿eh? Es de que van a dormir juntitos. Qué bonito. Un poco que valoras. Toma, toma, toma. Qué bueno lo que ha hecho. Espacio. Obvio. Ven, 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 ven. ¡Eee! ¡Venga, La Laurita! Toma, toma, toma. Ahí va. Pelea, ¿quién gana? Eh, eh. Te reviento la pinga ahí un poco Bueno, bueno, Laurita, bueno, bueno ¡Hostia, que la han matado! Pues sabes que... Tú sabes lo que son los centones, ¿no? Sí, eso es lo que lo has hecho Pues sabes que si le dices muy fuerte Se puede descargar el pelo ¡Vamos a caer una madre! Mi polla en tu culo ¿Ha ganado la tía? ¡Oh! ¡Una polla! ¡Una polla! ¿Qué le ha hecho? ¡Mira, mira, mira! ¿Le viste? ¿Qué le viste? Una polla, se carga el tía aquí Lo mata Se va a sentar la tía ¡Esto es pata! ¡Una polla! ¡Ese es! ¡Es pata! ¡Ay, papi y yo, han venido a celebrar un estupendo picnic en el bosque! ¡Ese es es pata! ¡Qué gran cama para montar un picnic en el bosque! ¡Uuuuuh! ¡El sitio donde sentarnos y comer! ¡Ese es pata! ¡Ese es pata! ¡Ese es pata! ¡Aaaa! ¡Mi culo! ¡Cuidada, la cheta va a cargar la tía! Hostia, estos que son del barrio Ah, es que se parecía mucho, creo que no Puede ser que sean del barrio, ahora te digo Están, sí, son de Córdoba, tío No puedo creer Mira, que te va a sonar el sitio Necesitan que vayáis a por ahí Por ahí es donde vivo yo Un gitano, vamos a quedar Mira, 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 más cerca todavía de nosotros Vamos ¿Qué hay, un gitano al cono? Bueno, luego va a salir una gorda, otra va a ser una gorda Otra va a ser una gorda ¿Quieres verlo? No Es que está con el novio Ya no, ya se me va a quitar Huele muy mal ¿Ese qué es? Esos novios, que acabo de decir Gracias pareja Todo listo Todo listo De acá Sí, ¿americana de aquí no pueden ver el papá? Mami ¿Podemos dar los hongosos? Podríos Pero parece que solo queda el sándwich de papá ¿Papá? Papi Tenemos que dar los de comer Oh, de acuerdo. Ahí tenéis, Pato. ¡Estoy llena! Bueno, bueno, al menos alguien lo está. ¡Pato, tú siempre estás bien! 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 Yo te he preguntado, lo que te he preguntado antes, ¿qué es típica este grafiti? Vámonos de Fiesta Factory, que no se te olvide llevar mucho botiquín. No me suena, ¿qué me va a buscar? Vámonos de Fiesta Factory, pero que llevas mucho botiquín y aparte con tu mejor skin. ¡Dum! ¡Badum! 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 ¡Dum! ¡Badum! 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 De pequeño me tiraba la piscina y ahora me tiro mi vecina. ¡Badum! 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 ¡ Lo mató Vámonos de Fiesta Factory Déjame la musiquita Dice que me gusta, tío Déjame la musiquita esa, tonta ¿Qué pasa con Laura, la española? Me da la limpa a buscarle ¿Qué tú me pongas la musiquita esa de antes? Vámonos de Fiesta Factory Vámonos de Fiesta Factory Pero hay que llevar mucho botiquín Y aparte ponte tu mejor skin Vámonos de Fiesta Factory Quieres que la llame, que la estreñe, que la ame Pero lo que ella no sabe Que mi corazón no cabe Sin sentimiento, corazón frío Mami, no te miento, esto es vacío Madre mía lo que estoy viendo Un cani ligando con una Un cani ligando con una Un cani con la cadena, desnutrío Y la tía con el wifi de vamos Se ha combatido el chocolate Con la gorra De... De cada gorra De Chicago Bulls Es increíble lo que estoy viendo Quieres Voy a escuchar un brazo de este nirvana verbal Vamos a ver que yo me quedo sin logro Para platinos, ok Tres ¿Cuál es? ¿Cuál es? Creo que estos tendrán muy bien Cuidado Es la colina demasiado rápido Divertíos Y follaros Quiere que la ame Quiere que la ame Quiere que la ame Que la ame Que la trañe Pero lo que quiere Que la ame Que la ame Que la trañe Pero lo que ya no sabe Que mi corazón no cabe Quiere que la ame Chantela Para disfrutar Las pistas Desde lo alto Volando el globo Ajajajaja Quiere que la viole Que la ame Una noche Chantela Era ¡Eh! Quiere que la ame Guiere que la ame ¡Ey! 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 ¡On a motion! ¡Casa de Peppa! ¡Casa de Peppa! ¡De vuelta! El carajo, la casa de Peppa. Baby, joven. La...la... Baby, joven. Voy al cosmo de, Peppa. ...donde tu jug��. Un poco. Estoy aquí. ¿Qué te parejaría ser un amigo? Hola, Peppa. Veo que tienes una nueva amistad. Bien. Bien. ¿Cómo conseguir el dinosaurio de George en Peppa Pig? ¿Cómo conseguir el dinosaurio de George en Peppa Pig? A ver, yo quiero... Mira, mira. Mira, mira. ¡Ya, ya, ya! ¡Están cerrando! ¡A ver! Parece que el señor dinosaurio está en lo más alto del árbol. Tal vez pueda llevarnos alguien más alto. ¡Ya lo verán! ¡Vayamos por el árbol junto al santo del oro! Hoy me quiero morir. Encreo una cosa y otra tan gaita, ¿no? A ver. A mí no me pagan por esto, ¿eh? ¿Cuándo va a terminar el juego de la Peppa Pig, Blacky? Aquí. Pero estoy tentando. Es que encreo la Peppa Pig, lo que no es Peppa Pig, hijo mío. ¡Papi! 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 Mira como se ca... me cago en todo lo que ha terminado Madre mía La primera vez que me enamoré cuando con ella bailé Hace rato se quería pegar, puso la espalda contra la pared Y si yo hago sabe que la haré, la 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 la, tú quieres mami La letra es un arte para las niñas ahora, tío Le puso la espalda contra la pared, y luego sabe que la haré, la 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 Que no puede ser, tío, es que literalmente es como si lo hubiera dicho La puso la parada y le chupetó el coño, vamos Es la verdad de Bruno Bueno, bueno, hazlo como quieras El concepto no cambia Me aburra, no hace nada Vamos a algún sitio Vamos a algún sitio Si quieres, que ya me estoy salgando en platino Te voy a tener que invitar un helado y tú Que ya tengo siguiente el trofeo Pecheteros 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 Para después voy a ver que juego instalo Sí, 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 sí Wendy fueron allá los raperos al parque, tío, a las ocho Al final los hijos de puta dijeron a las diez y fueron a las ocho Que chupapaya, me hubieran dicho a las ocho Pues mejor iba, pero es que me dices a las diez Y como paso a dar, yo no leo los mensajes Hermano Es que como pensar en... What the fuck Es que me hace mucho mal ir allí con ellos Hermano, se ha bugueado, Soki Oh no, me la han cambiado de sitio, tío Me la han cambiado de sitio y se ha bugueado Mira, se cambian de sitio ¿Qué ha buscado? ¡Pegio! 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 Y gracias, me alegro de que Peppa y tú seáis cómics ¡Ja! ¡Que te está sacando los lagros viendo vídeos! ¡Ja ja ja ja! ¡Ole tus joyas! ¡Pegio! ¡Pegio! Vale, metad los pollos en el gallinero. ¿Eso qué logro es Blackie? ¿Qué logro es el que tenga esa obra? Metad los pollos en el gallinero. Ah, vale. ¡Go, go, go! ¡Go, go, go, go! No, madre mía, no, 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 no. No, la guardería no. No. Mira, Poli, aquí está tu comida. Te da la energía que necesitas para saltar y cantar. Ah. Ahora no sé cómo coño se llega. Ahora no sé cómo coño se llega. ¡Hola! ¡Hola! Voy en tu boca. ¡Voy en tu boca! Vamos a ver a ver a nuestro... Yo estoy aquí con mi móvil. Yo no le he enseñado nada de eso. Pero bueno. ¡Wow! Esto es más bonito. ¡Wow! ¡Ay! Sargo la calle en pantaná es lo primero que voy a hacer, ¿no? Que escucho una madera muy fuerte y aquí con el gancho porque mi hermana no hacía nada Ya que están besando acá la bomba, hostia puta tío, ha sido salir de la habitación y ya te están poniendo pua, hostia puta. Bueno, 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 bueno. Hostia puta hermano, vamos, tú le das dos pasos, si pasas por debajo de la escaleta es mala suerte, ¿no? Bueno, bueno, yo no lo guardo aquí, pero sí, ya. Uno, dos, tres. Esto va de menor a mayor. Muy bien. Bueno, ya no lo guardo aquí, pero sí, ya. ¿Por qué me imagino qué, pues, eh? Es que esto, tío, no veas. Ya, no me imagino. ¿Me han dejado en la silla? ¿Estás cansado de jugar ya a la PPP o más o menos? Que si queda el juego por ti un poquito. Me quiero sacar platino, lo que pasa que... ¿Cuántos te quedan? Que te quedas ya por las seis en ese juego. No puedes saltarte la cinemática. Te quedan cuatro cosas por hacer. No, tres. Te quedan tres cosas por hacer. Mira las aves que te pide. Mira, dame, anda. Te voy a enseñar a saltar la cinemática. Me cago en mi puta madre. Es que estás cargando la cinemática. Que no te la puedes saltar, eh. Para los muertos. Joder, ahora una carrera. Toma. Tres. 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 Te quedan tres. y esto? Ah. Blacky, ¿qué ha ganado? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Está ganando! ¡Vamos, cara negra! ¡Tú eres tu copa! ¡Soy muy pelado! ¡Soy compañero! ¡Somos novios! ¡Será verdad! ¡No veas como correrse boñín, ¿no? ¡Míralo, míralo! ¡Ya casi estáis en la meta! ¡Ve a robar, coño, si no te cogen! ¡Mamá! ¡He ganado! ¡Soy el mejor! ¡No, todos no! ¡A él no se le ha ganado! ¡Y a ella tampoco! ¡Han quedado últimos! ¡Y me pondrá el último! ¡Pero! ¡Escucha eso! ¡Hijo de puta! ¡Quedo el primero y me pone el último! ¡Y tú también, claro! ¡Hombre, hombre! ¡Que ha sido el primero! ¡Espléndido! ¡Espléndido! ¡Espero que hayáis aprendido lo importante que es el deporte! ¿Podemos correrse no es el día del deporte? ¡Pues claro! ¡Siempre puedes correr! ¡Correr es libre! ¡Es que tengo que ir a casa de la vieja Chota y no puedo! ¿Pero has ido en algún momento o aún no? ¡Sí, he ido a casa de la vieja Chota, pero no! ¿Ya no tenías casa en ese momento? ¡Sí! Bueno, sí. Vete todos los pollos, ayuda a Maten Guillén a bajar el club de árbol y visita Patatolandia. ¿No tenías que hacer muchas cosas? ¡Es que quiero hacer lo de las pollas, pero como la polla así de gorda no me deja! ¡Búscate un vídeo! ¡Ya sé cómo se llega! ¡No! ¡Pasa de obra! ¡No me toque el pelo, que te toca! ¿Ya va usted la cosita? ¡Una teta! ¡No te va a contar el gobierno porque me... ¡Ya me... ...el tren no le gusta los carros en la carretera! ¡Por eso le digo chuchu! ¡Páme la chuchu! ¡Páme la chuchu! ¡Seguro que estáis muy ocupados! ¡Mejor nos vamos! ¡Ay, hay una ruta al canacón! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Buenos días! ¡Eh! ¡Mario Pantelo! ¡Ay! ¡Cómo es que yo la cuesta! ¡Yo lo que te he dicho es que no puedo! ¡Pero tú te pereí! ¡Tienes dos pelos a los primeros! ¡Te lo has trago como reja! ¡Tú te lo haces encerrando la pantalla! ¡Porque está! ¡Porque yo te iré con la cartera! ¡Te haces toda la... ¡Una puta bola en toda la! ¡Uff! ¡Tenga, huy! ¡Aya le gusta el tren! ¡No le gusta los carros en la carretera! ¡Por eso le digo chuchu! ¡Páme la chuchu! ¡Páme la chuchu! ¡Páme la chuchu! ¡Páme la chuchu! ¡FREESTYLE! ¡MASTER SERIES! ¡No me voy a ganar! ¡No me voy a ganar! ¡No me voy a ganar! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué? Es un gran río para disfrutar las vistas desde lo alto volando en globo. ¡Una naranja! ¡No lo envíen a poner aquí en el suelo! ¡Ah, no la envío aquí en Holanda! No, no quiero, puta guarra. Es un gran día para disfrutar las vistas desde lo alto volando el globo. ¡Bárbaro! ¡Suscríbete al canal! 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 Nicky Nicole. No Nicky Nicole, perdón. A la Rosy. ¿La Rosalía? Sí. Joder, se parecen mucho, en parte. Sí, a ver, ¿me pueden decir cómo se hace esto? Dame el mando. No, toma el móvil. Es que tío... ¿Qué hace aquí? Es que al pavo le llegó una gallina. ¿Verdad? ¿Verdad? Hola señora gallina. ¿Qué hace aquí? Tiene que ir a la casa, y no sé... ...que lo pide. Buscate un vídeo. Este juego es insoportable. ¿Os gustan los aviones? No. No. No quiero. Puto pedófilo. ¿Que no? Ya verás. Enseguida llegamos. Aquí estamos. Ahora hay que esperar un momento. ¿Esto lo has hecho ya, lo del viejo amargado? Uf. No. He hecho la semilla. ¿Qué es eso, abuelo? Un avión de juguete. Mirá. Tampo. ¡Haaa! ¡Los del abuelo de los pedidos! ¡Me híganos! ¡No! ¡Nos del abuelo! ¡Hoo! ¡Nos del abuelo! Ah, que era una pantalla de cargando, se supone A Peppa y el abuelo les gustan los aviones de juguete, como a todo el mundo ¡Vayamos por aquí! ¡Oh, no! ¡El cuenco de polio está vacío! ¡Tendrá mucha hambre! ¿Y si le buscamos algo de comida para llenar su cuenco? ¡Mira, Poli! ¡Aquí está tu comida! ¡Te daré la energía que necesitas para saltar y cantar! ¡Ah! ¡Está horrible! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me alegro de verte, Peppa! ¡Y a Peppa! ¡Y a su Peppa! ¡Y a su Peppa! ¡Oh, vaya! ¡Menuda jaena! ¡Peppa! ¡Y a su Peppa! ¿Podéis ayudarme tu compi y tú a encontrar los pollos perdidos? ¡No creo que se hayan ido muy lejos! ¡Sí, sí, abuela! ¡Las te encontraré a ver! ¡Cierto, cierto, abuela! ¡Parece que las gallinas de la abuela han escapado del gallinero! ¡Y a su Peppa! ¡Y si las ayudáis, trazándolas todas de vuelta! ¡Aamos! ¡Yo, yo, yo... Yo soy Peppa! ¡Aa! 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 ¡ 꺼! ¡Gracias! ¡Paraquí! ¡Excelente! ¡Sólo nos faltan dos pollos! ¡Aquí hay un ojo! Somos el favorito de la gente Vicente. Somos Motovicente el favorito. Son las 7.40 me grita mi jefa. Levántate morro te vas a ir. A mí no me engañas, aún no te bañas, pues tienes los ojos llenos de lagañas. A ver, me he quedado por hacer. Ahí no tienes títulos de tortuga. Y ahora no puedo entrar porque no sé si tu tía está charlando con el novio. Y ya voy. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Oso! ¡De aquí! ¡Shh! ¡Ostén, usted! ¡Llópez! ¡Ostén, usted! ¡Por favor! ¡Shh! ¡Ah! ¡Aquí estáis! ¡Hola, Pepe! ¡Hola, confide Pepe! ¡Hola, confide Pepe! ¡Hola, confide Pepe! ¡No, pero...! Pepe! Pepe, creo que nos va a entrar hambre mientras esperamos a que crezcan las verduras. ¿Quieres que comamos o...? ¡No! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Estupendo! ¡No! Los huevos de un gallinero de la abuela Pig y los traemos a la cocina! El abuelo Pig quiere que cojáis unos huevos del gallinero y los llevéis a la cocina para que la abuela Pig y él puedan hacer la comida. Primero, vayamos al gallinero. ¡Por aquí! ¡Espera, porque son putas del primo! ¡Del primo! Yo las mías las tengo puachas en todo momento. ¡Hola, hola, abuela! ¿Vienes a echar un vistazo a las gallinas? ¡No, no, abuela! El abuelo nos está mandando a por fuego para cocinar una rica comida. Ya veo. ¿Por qué no vais y los cogemos? Mirad dentro de la caseta. ¡Gracias, pollo! ¡Ah! Habéis conseguido los huevos. Ahora, ¿por qué no los lleváis a la cocina? Yo me adelantaré y esperaré allí. La abuela y el abuelo Pig os esperan en la cocina. Será mejor que no tardéis demasiado. Sí, porque yo me quiero sacar ya el platino. ¡Ahí estás! ¡Espero que tengas hambre! ¡Y lo sepa! ¡Hemos preparado deliciosos huevos duros! ¿Por qué no os sentáis a la mesa? ¡Ay, huevo! ¡Oh! 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 ¡Qué bien! ¡Buen provecho a todos! ¡Buen provecho a todos! ¡Estamos de su rap! ¡Estamos muy rinadas! ¡Ay, amurbANse! ¡Buen provecho a todos! Ah, esperamos que el gatillo en... Amal y tu primo, ¿tengo que hacerla bien? Sí. A ver, ahora cuando se seque... ¿Qué te parecería ser? Deja hacerla en un momento. Y hacerle la caja. ¡Aquí está ella! Os vamos a llevar a tu compi de aquí al Castillo Ventoso. El Castillo Ventoso tiene una torre altísima. Podremos ver toda la ciudad desde allí. ¡Horra! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! No, yo solo creo que no hay dinosaurios ahí arriba. ¡Dinosaurio! Pero puedes llevarte al señor dinosaurio. ¿Qué? ¡Dinosaurio! De acuerdo, parece. ¿Por qué no esperáis en el coche mientras acabamos de arreglarlo todo? ¡Sí! ¡Sí! ¿A dónde? ¿Abajo a dónde, José? ¡Muy coche! ¡No bajes la colina demasiado grande! ¿Y mi cuarto? ¡Divertidos! ¡Dinosaurio! ¡Venga, que voy a ser mi cama! ¡Estoy detrás de ti! ¡Ja, ja, ja, ja... Busquemos por ahí. Es un gran día para disfrutar las vistas desde lo alto volando en globos. ¡Sí, porfa! ¡Castro, yo ven en torno! Vea, Daniel Vic. ¿Has llegado con Pepa y su familia? Gracias. A ver, ¿y tu primo también? Venga. Ahora va a ser la cama de tu primo que está distruta, hijo mío. Ahora... No sé si ha sido tú o ha sido hoy. ¿Qué pasa? Bueno, pues se le salen porque tiene alguna pasada. ¿Qué pasa? Ya saben lo que tengo que encontrar en una febrera. Venga. No sé si te molesta o no te molesta. No sé si te molesta o no te molesta. Si miras por un telescopio, todo parece estar más cerca. ¿Y si echas un vistazo alrededor un rato? Ya. Ya, ya está resfregando por todos los lados. Ya tengo que fregar. ¿Te sube? La madre que la chupe. Es nuestra casa. ¿Casa de Pepa? ¿Y tu papá? ¿Podemos ir? ¿De vuelta? Pégate, Nuku. ¿Que? ¿Pegate? ¿Que más podemos encontrar? ¿Pegate, Nuku? ¡Nuku! ¡No hay más! ¿Que más podemos encontrar? ¡Nuku! ¡Tun, tun, tun! Peppa, tu compi y tú habéis hecho muchas cosas, ¿verdad? Sabemos que habéis estado ayudando a la gente en la ciudad. ¡Sí! Mi compi me ayuda mucho. Ya veo. Y tú también ayudas, Peppa. Y ya que os portasteis tan bien, hemos decidido llevaros a Ciudad Potato. ¡Me encanta Ciudad Potato! ¡Pero tú, loco, pecho! ¡Pato, vamos! ¡Pero tú, loco, pecho! ¡Pero tú, loco, pecho! ¡Pero tú, loco, pecho! ¡Pero tú, loco, pecho! ¡Papá, y podemos tener un tren para el castillo de Eugersop? ¡Pero tú, pues, me prepara! Me alegro de que os divertieseis mirando por el castillo de Eugersop. ¡Me sabía que os gustaría! ¡Pero tú, loco, pecho! ¡Pero tú, loco, pecho! El castillo de Eugersop es un estilio de Eugersop. Con el telescopio, desde arriba, puedes ver muchos sitios. ¡Pero tú, que tu sobra! ¡Incluso si está muy lejos! ¡Sinelo de Eugersop. ¡Incluso si está muy lejos! ¡No, peligro de 있거든요! ¡Incluso si desconoces increíbles! ¡Home! ¡He courtgoing de completo! ¡C oscillando un riesgo масelero! pase 10 6000 ¡ad inevitably! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Este es el papi! ¿Qué te parecerías de hacerle aquí? ¿Qué te parecerías de hacerle aquí? Pero puedes llevarte al señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! De acuerdo, pareja. ¿Por qué no esperáis en el coche mientras acabamos de arreglarlo todo? ¡Sí, papi! ¡Iremos inmediatamente! ¡Vamos al coche! ¡Papá nos llevará al castillo benignoso! ¡Vamos a ver! ¡Papá nos llevará al coche! ¡Papá nos llevará al coche! ¡Papá nos llevará al coche! ¡Papá! Y si visitamos a la abuela y a la abuela Su casa está al lado Solo hay que seguir a Castillo Ventoso Has llegado con Pepa y su familia Al Castillo Ventoso ¡Oh, no! ¡Oso! Nunca había visto un castillo ¡Ja, ja, ja! Venga, vamos a ver Si tiras por un telescopio, todo parece estar más cerca Y si echas un vistazo, todo parece ¿Te suena esto? Es nuestra casa ¡Oh, sí, papi! Con la ventana de mi cuarto desde aquí Y si echas un vistazo alrededor de un rato Esa parece la casa de la abuela Es nuestra casa ¡Sí, mirad! ¡La abuela y el abuelo está fuera! La ventana de mi cuarto desde aquí ¡Ciudad Botato! Podemos ir, mami ¿Creéis que nos verán? Claro, pero no ahora Me parece que no, Pepa Estamos muy lejos de ellos Si miras por un telescopio, todo parece estar más cerca Y si echas un vistazo alrededor de un rato Hoy sería un día perfecto para ir a la playa ¿Te suena esto? Es nuestra casa ¡Oh, sí, papi! ¡Veo la ventana de mi cuarto desde aquí! ¡Oh, sí, un rato! Te estará esperando para llamar a alguien a la puerta Vale, vale Pégate un rato ¡Qué es tu saoco! ¿Crees que nos verán? Me parece que no, Pepa Estamos muy lejos de ellos ¡Oh, hoy sería un día perfecto para ir a la playa! ¡Mirad, mirad! ¡Veo a la gente a ver a Abby con su globo! ¡Encontramos el museo! ¡Está esperando para llamar a alguien a la puerta! ¡Campo el museo! ¡Sauro! ¡Encontramos el museo! ¡Campo el museo! ¡Veo a la gente a ver a alguien a la puerta! ¡Pero parece que tiene mucho frío arriba! ¡La guantería! ¡Y allí está la guantería! ¡Lo visteis fantástica! ¡Pero parece que tiene mucho frío arriba! ¡Podemos ir, mami, por favor! ¡La guantería! ¡Claro! ¡Pero no ahora! ¡Aquí vamos a visitar el castillo que nos ha vuelto a la guantería! ¡Vale! ¡Ya de dónde entrar! ¡Mami! ¡Papi! ¡Mami! ¡Vale! 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 Pégate un lloco. ¿Y si echas un bisalto al regador en un rato? ¿Y si echas un bisalto al regador? ¿Estará esperando para llevar a alguien a la montaña elevada? ¡Encontré un museo! ¡Me encanta el museo! ¡Diosaurio! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Ahí está la montaña elevada! ¡Ahí está la montaña elevada! ¡Ahí está la montaña elevada! ¡Puedes ver muchos sitios! ¡Incluso si está muy lejos! ¡Ahí está la montaña elevada! ¿Qué le pasó a la barra de la carretera? Había baches debido a las raíces de los árboles cercanos y era peligroso. No os preocupéis que el señor Rino Ceros y yo nos encargaremos de esto. Seguro que estáis muy ocupados. Mejor en los barros. ¿Hay alguna ruta alternativa? ¡Sí! ¡Id por el borde de la carretera! ¡Yo veo! ¡Gracias! ¡Adiós, señor Rul! ¡Adiós, señor Rino Ceros! ¡Gracias por arreglar la carretera! Casa de Peppa ¡De vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por arreglar la carretera! ¡Gracias por arreglar la carretera! ¡Gracias por arreglar la carretera! tío. ¿Ese qué es? Que no me lo puedo terminar, que no quiere, que no me quiere dar logro.